El punto 12 nos dice, las siguientes gráficas corresponden a funciones logarítmicas de la forma y igual a logaritmo en base b del argumento x más c. Y nos dan las gráficas de dos funciones logarítmicas. El inciso A nos dice, indica el mayor dominio de definición. Sabemos por lo que hablamos anteriormente que el dominio de las funciones logarítmicas están dados para los reales positivos. Entonces, decimos que el dominio es para los x más c mayores que ceros. Si despejamos la x pasando c al otro miembro, con el signo cambiado nos queda que el dominio es para todas aquellas x mayores que menos c. C puede ser un número cualquier. Si lo escribimos en notación de intervalos, vamos a decir que la función existe o está definida para todos los valores de x que se encuentran en el intervalo de menos c a más infinito. Y esto es válido para las dos funciones, tanto para la función A como para la función B. El punto B nos dice, escriba la ecuación de la asíntota vertical. Ahora, habíamos dicho que la asíntota vertical es aquella recta a la que la función se aproxima sin intersectarla. Ahora, para la imagen A, o para la primera imagen, esta tiene la ecuación de x igual a 3. Es esta recta que vemos aquí. Y para la segunda imagen, o la imagen B, es esta recta que vemos aquí, que tiene la ecuación x igual a menos 1. Porque para cualquier valor de y, x va a valer menos 1. Por último, el punto C me dice, determine el valor de c. Entonces, para determinar el valor de c, ¿cómo podemos hacer? Observamos, primero que nada, la imagen. Vamos a empezar por esta. Buscamos algún punto de intersección en los ejes. Podemos ver este punto que tenemos acá, que es igual a 0 en y, y menos 2 en x. Entonces, podemos decir que tenemos una intersección en menos 2 y 0. Si reemplazamos este punto en la ecuación de la curva, tenemos 0 en y, esta y es 0, y menos 2 en x. Esta x es menos 2. Ahora, para que el resultado del logaritmo, sin importar la base, sea igual a 0, el argumento tiene que ser igual a 1. Porque el logaritmo, sin importar la base de 1, es igual a 0. Entonces, lo que hacemos es igualar a 1, el argumento. El argumento es esto que tenemos acá. Ahí. El argumento es este que tenemos acá. Entonces, decimos, menos 2 más c, igual a 1. Despejamos, despejamos c, y tenemos 1, este menos 2 lo pasamos para el otro miembro, más 2, igual a 3. Entonces, para la primera imagen, c es igual a 3. Ahora, para el segundo caso, vamos a observar, vamos a observar la segunda imagen. Y vamos a buscar un punto de intersección. En este caso, podemos ver que el punto de intersección se encuentra en el 0, 0. 0 de x y 0 de y. Si reemplazamos en la función, 0 en y y 0 en x, y teniendo en cuenta de nuevo, que el logaritmo de base b con un cierto argumento me des 0, este argumento tiene que ser igual a 1. Entonces, igualamos 0 más c, igual a 1, y esto nos da c igual a 1, que es lo que tenemos recuadrado acá. El ejercicio 13 nos dice, Obtiene, si es posible, una función logarítmica y igual a logaritmo de base a de x más c, tal que a sea creciente y corte al eje x en 1, 0. Entonces, para este inciso, que corte al eje x en 1, 0, implica una intersección en x igual a 1 e y igual a 0, que es este punto que marcamos acá. Después, para que sea creciente, el valor de la base tiene que ser necesariamente mayor que 1. A tiene que ser mayor que 1. Entonces, como un ejemplo, para ver que si es posible obtener una función logarítmica de este tipo, propusimos logaritmo de x. La base en este caso es igual a 10, que es mayor que 1, y esta función, como vemos, va a ser creciente en todo su dominio. C es igual a 0, por eso es que aquí no aparece, y la intersección en el punto 1, 0, está presente. Ya que si hacemos logaritmo de x igual a 0, es lo mismo que decir 10, que es la base, que no se escribe como es 10, a la base, 10 a la base, que es 10 a la base, es 1. Entonces, el valor de x, que es el argumento, va a ser 1, cuando y es igual a 0. que sea decreciente y que su asíntota vertical sea x igual a 1 como ya dijimos la asíntota vertical es la recta a la cual la función se aproxima entonces aquí la marcamos con rojo en el eje esta es la asíntota x igual a 1 y nos dice que sea decreciente para que una función logarítmica sea decreciente a tendría que estar entre 0 y 1 o sea la base tendría que estar entre 0 y 1 un ejemplo de esto sería y igual a logaritmo de 1 medio de x menos 1 que es esto que tenemos acá por propiedad esto se puede reescribir como y igual a la menos logaritmo de 2 de x menos 1 entonces podemos graficar esta función buscamos las intersecciones que en este caso si hacemos que y sea igual a 0 el argumento tiene que ser 1 entonces entonces va a interceptar en x igual a 2 y igual a 0 y podemos darle con tabla de valores otros puntos para darle la forma a la curva por último el punto 13c nos dice que sea creciente y que pase por el origen de coordenadas que pase por el origen de coordenadas implica que va a pasar por el 0,0 que es este punto que tenemos marcado aquí y que sea creciente indica que la base a tiene que ser mayor que 1 que es lo que tenemos aquí ahora como ejemplo de que es posible hacer una función logarítmica de este tipo elegimos logaritmo en base 10 y no dice nada de x más 1 si buscamos las asíntotas para ayudarnos a graficar vamos a igualar x más 1 que es el argumento a 0 y tenemos que tiene asíntota vertical en x igual a menos 1 que es esta recta que marcamos aquí en rojo ahora la intersección está en el punto 0,0 tanto para los ejes x e y y podemos darle con tabla de valores otros puntos para lograr la forma de esta curva 12 2 2 2 3 2 4 5 6 6 7 7 Gracias.